Gracias por seguir con nosotros. Con jornada descentralizada, la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá llegó al sector de Los Manguitos, en donde los servicios de la Alcaldía llegaron a la puerta de la Casa de los Ciudadanos. Estamos aquí en el sector de Los Manguitos, al frente de la estación de policía de Tuluá, en una jornada coordinada por la chica de Juventudes, con toda la oferta institucional de la Administración Municipal. Nos encontramos aquí con la unidad extramural del Hospital Rubén Cruz Vélez, con el apoyo del CISB, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social, con el apoyo de los psicólogos, de los jurídicos y toda la oferta que necesita la comunidad del sector. En esta jornada se tuvo atención en salud mental, asesoría a los programas nacionales como jóvenes en acción, adulto mayor y familias en acción. Es importante estas jornadas descentralizadas porque llegamos a la comunidad y por temas de pandemia es mucho más fácil atenderlos en el sector que ellos residen, que se puedan desplazar a las instalaciones de la Alcaldía. En el caso del tema del CISB, la verdad es un tema que en este momentico tiene muchísima acogida por los cambios de categoría, entonces son jornadas que la comunidad agradece que se traigan al sector. Este sector de manguitos también tiene una problemática muy específica y es la titulación de predios. Hoy va a estar aquí en el sector la jurídica de la Administración Municipal, obviamente recibiendo la inquietud de la comunidad para la legalización de los pedidos de las personas que habitan aquí. Lo que acogeremos nosotros como Bienestar Social y estas jornadas descentralizadas es que la gente sienta la Administración. Este espacio de intervención social es la primera vez que se realiza en el sector de manguitos, teniendo una gran aceptación. Este sector es la primera vez que hacen estas campañas, que nuestro concejal nos dijo que lo iba a hacer y lo hicieron, que nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre hace esto por la comunidad. Somos una comunidad de extracto 2, que no tenemos acceso a las cuales hoy nos trajeron, que se portaron muy bien con la gente, que son unas personas que son muy profesionales. Quiero agradecerles con todo el alma y el corazón y Dios los bendiga y que ojalá se sigan haciendo porque de verdad que esta comunidad lo necesita muchísimo. Hubo psicología, trabajo social, jóvenes en acción, adulto mayor, cisben, inclusive ayudaron a una señora que tiene una madre discapacitada para que le vinieran a hacer la visita domiciliaria. Porque la señora no puede, porque la está más enferma, la aliviada que la mamá. Y agradecer porque este sector nunca, nunca había tenido esto que está teniendo ahora y que por favor siempre se acuerden de nosotros. En esta jornada los habitantes del sector de manguitos pudieron recibir asesoría frente a las nuevas categorías del cisben sin necesidad de que ellos se desplacen hasta otros puntos de la ciudad. La atención que se hace por parte de la Secretaría de Bienestar Social y la Administración Municipal, digamos que va acogida a las necesidades de la comunidad. Hicimos anteriormente como una caracterización de qué necesidades tenían ellos y por eso la oferta que hoy tenemos aquí en el sector. Queremos seguir realizando estas jornadas descentralizadas porque primero, pues obviamente hacemos un aporte muy especial a la comunidad de los diferentes sectores que la pide. ayudamos en el tema del COVID porque también el traslado a la Administración Municipal se puede complicar por todos estos temas de pandemia y tenemos un acercamiento total a la diferente comunidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.